Adiós 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 No dejes esta noche de venir a verme después Manzana 29, calle 15, número 3 Te suena el esqueleto que padece un silafón Mas ven con cuidadito pa' no dar un tropezón Encienda un nuevo pato y a tu lado tropezaré Y ayer por ir a oscuras me llegó al vener Pero en ella verás que contento me vas a cantar Quiero a la luna extrañar Ver tu carita serrana Y escuchar tus brazos de amor Que de noche suena mejor si la luna muestra Quiero vivir a tus besos Quiero morir para ti Y tu astilla serás que diñarla de amor Es mi vida la dicha mayor Siento clavarse una espina Junto a mi espina dorsal Junto a mi espina dorsal Y a la gloria se traje subir nuestro amor Yo no supo si no hay ascensor Junto a mi espina dorsal